Música Guido, a veces he pensado que el que se lleva de las redes podría volverse literalmente loco Pero una persona que ve que el mundo se está acabando en Twitter puede pararse en el centro de la ciudad y preguntar Oye, ¿qué pasa en el mundo? Y el mundo que rueda en la calle no necesariamente es el mundo que rueda en las redes ¿Hasta qué punto lo que se dice en las redes tiene verdaderamente influencia? Tú que has estudiado el tema y que de hecho estuviste en una charla ¿Cuántos dominicanos están en Twitter? ¿Cuántos dominicanos están en Instagram? ¿Cuántos dominicanos resultan impactados por una etiqueta de repente? La pregunta es la siguiente El circuito donde nosotros interactuamos, ¿qué porcentaje de la población representa? Porque la gente está desubicada pretendiendo que su mundo es el mundo Que son dos cosas totalmente diferentes ¿En qué porcentaje de la población tiene niveles de influencia el Twitter? 20% 25% de la población Ok, perfecto Yo te puedo dar todo el día ejemplos de cómo una inversión en las redes no se traduce en el objetivo deseado Si hubiese sido por las redes, el presidente fuera otro, no lo iba bien a ver Tan elemental como eso Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros le hemos creado las condiciones a los terceros de creerse Que como las redes son tan importantes, nos hacemos conducir por las redes O sea, que habría que tener cautela de... Por ejemplo, ¿cuánto peso puede tener la opinión de las redes en las decisiones gubernamentales? En este caso, yo pienso que en la actual administración, que es mi partido, que es mi gobierno En las redes tienen una alta influencia ¿Más de la que merece? Más de la que se merece ¿Más de la que se merece? Bueno, porque... El presidente es un político del siglo XXI, tengo que admitir Él es parte de una nueva generación Entonces, para nosotros, la gente joven, el factor redes Constituye el vecino más cercano que tenemos Yo comienzo en la casa, mis hijas ¿Cuál es la fuente de comunicación por excelencia? Las redes Entonces, nosotros creemos que como el mundo que nos circunda Está penetrado por esos hábitos Así asumimos que el resto de la sociedad anda así Mire, Edith, las transformaciones de una sociedad no se dan porque aparezcan en las redes Se dan porque impactan en la gente Es verdad Y si no entendemos eso, tenemos dificultades O sea, la transformación de una sociedad no se dan porque impactan en las redes Porque transforman a la gente Al final de la jornada es eso Yo les voy a dar otros ejemplos Pero que tan manipulable es, por ejemplo, el voto O sea, si la gente vota, le ponen en su cabeza una idea ¿Qué tanta influencia puede tener? No, eso tiene influencia en algunos circuitos de la sociedad Eso no es verdad Eso es totalmente falso Si hago el ejercicio del ejemplo de la República Dominicana es perfecto Te doy otro mecanismo, otro paralelismo El tema de las encuestas En la República Dominicana por muchos años las encuestas han sido prostituidas ¿Verdad o mentira? Tú vas a un proceso electoral y te das cuenta que hay 200 encuestas que dicen una cosa Que a la hora de contar los votos no es cierto Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que comenzar a medirla con responsabilidad Aquí muchas encuestas dieron a Gonzalo Ya Y el resultado no fue así Entonces, ¿qué yo aspiro? Primero, a que cuando una campaña de esa naturaleza emerge, se denuncie Porque eso es importante, que la gente lo sepa ¿Tú la estás denunciando? Porque, en este caso, contra Buchilora Porque te parece relevante que la gente lo sepa Sí, pero fundamentalmente mi ánimo no está en conculcar derechos fundamentales Ni impugnar el uso de las redes No, eso es un instrumento de la modernidad del siglo XXI Es una herramienta importantísima Ahora, que estemos todos cual robot Simplemente orientado por lo que dicen las redes Ya eso es enfermizo Ya Bueno, Guido Virando a esto, tú que has sido político por muchos años Antes de las redes y después de las redes ¿Qué le dirías a los políticos jóvenes cómo conducirse? Los riesgos que probablemente muchos de ellos digan Renuncien a decir su palabra para no verse sometido Los políticos de las nuevas generaciones Que están demasiado influenciados por las redes sociales Que recuerden que la esencia no es la forma, es el fondo Inclusive los invito a leer un trabajo de Vargas Llosa Sobre la sociedad del espectáculo Para que tengan una idea de cómo la sociedad del siglo XXI Se ha ido construyendo sobre un gran espectáculo Donde las formas importan Pero lo que trasciende es el fondo Frente a ese dilema, yo siempre prefiero Sin renunciar a la importancia de las redes Garantizar que el fondo prevalezca sobre las formas ¿Cuál es la especialización de ese ciudadano mexicano que dices? Campañas electorales Campañas electorales ¿Es un publicista? Sí, mercadólogo ¿Y ha trabajado en campañas electorales en otros países? Sí, claro ¿En toda América Latina? Sí ¿Es lo mismo? Ahora está en... ¿Cuántos años tiene el de vínculo con República Dominicana? Ah, no, aquí tiene experiencia ¿Tiene experiencia? ¿En la campaña electoral? No de larga data Ah Sino de corta data De corta data Mencionaste a Uchilora, mencionaste el fideicomiso Otros puntos que es... El tema de Procuraduría Ah, la Procuraduría Fíjate cómo hay un segmento en las redes muy insistente Con el tema de la justicia independiente Justicia independiente Justicia independiente Justicia independiente ¿Esto te parece que es parte de una campaña? Sí, es una campaña Es una campaña Lo que pasa es que la Procuraduría no tiene Los resortes comunicacionales para defenderse Pero mira, qué bueno que yo toque ese tema El esfuerzo por denostar la gestión de Procuraduría ¿No ha impedido que en la República Dominicana hoy en día La funcionaria más popular sea Miriam Germán Brito? ¿Es la funcionaria más popular en este momento? Sí Miriam Germán Sí Medido Sí, sí Medido 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 El ex ministro aludido ¿Sabe que tú lo sabes? Pero claro ¿Sabe que tú lo sabes? Y el señor ¿Llegaste a hablar con él alguna vez? ¿Tú lo has visto? ¿Aquí? El mexicano Sí, lo he visto Pero de esos actos en particular ¿No has tenido la oportunidad de preguntarle? Oye señor No ¿O sí? No ¿Ni piensas hacerlo? Imposible Pero un problema ético no puede preguntarse No puede No le abordas Pero bueno, esa es tu denuncia ¿Tú estabas en una actividad en Santo Domingo oeste? Este Este en Santo Domingo oeste Cuyo tema era precisamente Ese Sobre los ámbitos de la ley 6132 Sobre los delitos de informática Y las redes sociales Y en eso me gustaría ya al finalizar Que nos dijeras un poco A veces la gente cree Que escondiéndose de un tal 04 o 28 LA Es un pseudónimo Es un pseudónimo Cualquier pendejada puede atacar Y puede ir a su computadora Y puede hacer una cosa Y que se impune ¿Qué tú le dirías? No, que existen los mecanismos Que existen las disposiciones Para penalizar y perseguir a la gente Hay un precedente muy reciente Dado por la segunda sala penal De un joven Muy reconocido Que hizo alusiones a un abogado Y el abogado Había tenido antecedentes Porque había estado involucrado En un conflicto Y ese joven Lo difamó por las redes Y fue condenado ¿Fue condenado? Hay casos todos los días Sí, todos los días Yo tengo un caso pendiente Que el Ah, tú tienes un caso Sí Yo conseguí ya una condena En materia de 6132 Y ahora tengo Otro para el 20 de abril ¿El del mismo caso? Ese delito electrónico Ese delito electrónico Que todavía tiene unos ¿Cuál es la diferencia? No, tiene mayores grados Que la ley 6132 es una ley como tal Que no tiene las garras Y los dientes esperados Porque es una ley mucho más vía Pero en ese mismo caso Le sometiste por las dos leyes No, yo a una persona Lo sometí por 6132 Obtuve condena Y estoy a la espera de sentencia Del otro por delito electrónico ¿Qué implica el delito electrónico? Los muchachos que... No, las penas son mucho más graves ¿Pero cuándo incurre En delito electrónico? Bueno, lo que pasa es Que la facilidad con que tú Reproducir Un comentario Un juicio dañino Que afecte reputacionalmente Cualquier ciudadano Puede ser canalizado Automáticamente Automáticamente ¿Tu consejo a gente como Uchi Como Faride O lo que sea Que digamos que... No, que en términos personales Si se sienten afectados Que procedan Yo tengo sentencias favorables ¿Pensas que eso debería... Sí, claro Mira, aquí hay que dejar de una vez Y para siempre A gente que ha hecho De su oficio Calumniar La sociedad sabe que son unos sinvergüenza Pero al final de la jornada Hacen un trabajo Que en el 90% De los casos Es por paga Y es encomendado Porque hay gente Que no tiene la interesa De asumir eso Y le paguen los financian Bueno, Guido Ahí está planteada Esta denuncia Que Guido ha formulado Y dices que ha puesto Los nombres Las circunstancias Los detalles A disposición de Uchi Lora Pero que también Estarías dispuesto Si se anima Alguna autoridad competente Muchísimas gracias Por estar esta mañana Gracias a usted Duros tiempos Para ser político Peor, mejor, igual Ah, no Siempre hay que seguir Que es lo importante A Peña Gómez Lo difamaron bastante Pero sigue siendo En aquella época ¿Verdad? Sigue siendo el líder El líder Más reverenciado De este país Lo que digo es Que la infamia No es No, tiene piernas cortas Tiene piernas cortas Pero te digo una cosa Al final de la jornada La verdad se impone Sobre la mentira Muchísimas gracias Aguido Gómez Mazara Por esta participación En este programa Ya lo saben Ahí están los datos De lo que dice Una campaña Que dice él Es sostenida Sistemática y pagada Para afectar Al periodista Uchilora Bueno Vamos a ir a la pausa Dicen No es quien quiere Sino quien puede Vamos a la pausa Y regresamos de una vez Y regresamos de una pausa Y regresamos de una pausa Y regresamos de una pausa Y regresamos de una pausa